Uno que ha estado en todos los problemas de negociación, uno conoce al gobierno como es. El gobierno lo coge a uno a punta de poquitos, poquitos, poquitos y lo mide sobre eso. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el planteamiento al Estado para que nos cumpla o empiece a cumplir en partes lo que nos debe? Nos estamos pidiendo de inmortal, es un derecho que tenemos. En Colombia es de tanto la tenencia de la tierra, sino la mala distribución de la tierra en Colombia. Pues esta es la primera sesión que tenemos autónoma de la organización indígena para ponernos de acuerdo cuáles van a ser los puntos que vamos a exponer al gobierno, porque estamos preocupados porque tenemos mucho tiempo de estar firmando acuerdos, pero el Estado muy pocas veces nos cumple. De las apuestas políticas que tienen, que es consolidar un territorio indígena de acuerdo al decreto 632. Dialogando sobre este tema, sobre la ampliación del territorio, sobre saneamiento del territorio, formalización de los resguardos, pues ese es el trabajo que estamos llevando nosotros. Pues la idea es llegar más a través de la Secretaría de Comisión de Territorio en diferentes departamentos para poder dialogar con los abuelos, con los presidentes de cada zona, de cada región, de los departamentos de la Amazonía colombiana, para poder buscar, como les decía, la solución para estas problemáticas y sentarnos con el gobierno nacional. Las problemáticas que hay en la Amazonía colombiana, hay muchas, ¿no? Una de ellas, pues, es territorial, lógicamente. Hay muchos desplazamientos. Esto necesariamente nos conduce a la privatización del sostenimiento de los negocios en el campo y no en que el Estado sea el primer garante, digamos, de la producción campesina, indígena, afro, etc. Y creo que es un elemento también para advertir en lo que estamos diciendo en el incumplimiento sistemático de los Acuerdos de Paz. Podemos incidir y volver otra vez, y como vamos a hablar de catástrofe multipropósito en la sesión que estamos planteando en mesa friada, poner el caso del pueblo en el cambio. Tienen problemáticas, allá la tienen un grupo armado, no tiene espacio para cacería, para, para tenemos, para, bueno, para promover. Entonces, no deja promover, entonces, tiene que tener solución a nosotros, como nosotros estamos comunidades, nunca, entonces. En el diálogo y en el análisis que estuvimos estos dos días, lo hicimos enfocado a cómo vamos a continuar avanzando en el marco de la comisión en una agenda de trabajo propia. La delegación de los pueblos indígenas, en cabeza de los, de sus delegados que los representa, orientaron el camino que debe continuar y que debemos continuar las organizaciones, los delegados en los territorios. Hoy también es un día muy especial porque iniciamos un proceso de reconocimiento en este territorio ancestral donde nos encontramos hoy, que es la laguna de Guatavita. Hoy en día, vinimos con representación de las mismas organizaciones nacionales, acompañada con el equipo técnico y los mamos de las sierras, quien viene orientando un trabajo en reconocimiento y defensa en materia territorial, pero enfocada en la parte espiritual. No olvidemos que de la comisión seguiremos exigiendo el cumplimiento y la materialización de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Defender los territorios es defender la vida.